No se queda callada. La periodista Juliana Oxenfor se pronunció en su cuenta de Twitter para responder a los ataques que ha venido recibiendo en las redes desde el inicio de las elecciones. En esta ocasión un usuario utilizó una foto de ella y le colocó un sombrero, haciendo alusión al virtual presidente Pedro Castillo. Cabe mencionar que muchas personas vinculan a Juliana Oxenfor con Pedro Castillo porque se muestra en contra del fujimorismo. A pesar de que la periodista ha sido bastante crítica también con el partido de Perú Libre, los seguidores de Keiko Fujimori no dejan de atacarla en sus redes. Tras ver la foto, Juliana se defendió pero respondió con humor, llamando también al periodista de latina Christopher Acosta. Mira Christopher Acosta, ahora los dos nos ponen sombrero y conmigo también se olvidaron del machete. Para hacer memes hay que hacerlos bien, escribió.